El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo presenta esa reserva al artículo transitorio séptimo en su primer párrafo, parte final, para adicionar una propuesta que tiene la finalidad de salvaguardar los derechos de los trabajadores que prestan sus servicios en cualquiera de las empresas que operan bajo el régimen de concesión y cuya actividad será regulada por los órganos autónomos que se crean en virtud del presente decreto. En el texto del párrafo primero del transitorio séptimo se establece que los trabajadores de los actuales órganos desconcentrados Comisión Federal de Competencia y Comisión Federal de Telecomunicaciones pasarán a los órganos constitucionales autónomos que se crean con en virtud del decreto de las reformas a la Constitución que es el dictamen que discutimos y votaremos. Sin embargo, no se menciona absolutamente nada respecto a los trabajadores que prestan sus servicios y en todas y cada una de las empresas que actualmente operan en el país y que lo hacen a partir de las concesiones que les otorga el poder público. Es común que siempre que haya alguna reforma los trabajadores se ven afectados en su estabilidad laboral y permanencia de la fuente de trabajo. En el grupo parlamentario del Partido del Trabajo estamos convencidos que no podemos avanzar en una reforma de telecomunicaciones en lo que laboran en esa área de la economía. Por eso, el texto que proponemos se adicione al párrafo primero del transitorio séptimo es en estos términos. La ley reglamentaria salvaguardará los derechos humanos laborales garantizados por la Constitución, los tratados internacionales adoptados por el Estado mexicano y la Ley Federal del Trabajo, así como en los respectivos contratos colectivos e individuales de los trabajadores. ¿Es cuánto, señor Presidente? Gracias. Pregunta la Secretaría de la Asamblea si se admite a discusión la propuesta del señor diputado. Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión la propuesta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Señor Presidente, mayoría por la negativa. Desechada.